¿Cuáles son los nuevos desafíos de la temporada que comienza? Es un rival muy duro, nos jugó un juego distinto, digamos, nosotros veníamos jugando, más que era un equipo joven también, medio desprolijo y la verdad que ellos supieron aprovechar las cosas y nos ganaron bien la serie. ¿Tucumano? Yo soy de Tucumán, pero yo nací acá en Sunchale, digamos, mi papá jugó en Libertad, así que tengo familia acá. No, mi papá falleció hace... No sabía, perdón. No, falleció hace siete meses, le agarró una CV y todo, pero... Un momento muy complicado. Sí, la verdad que al principio sí, más que mi mamá, yo, mi hermano más chico, pero bueno, hay que salir adelante, por supuesto, como siempre. Bueno, y en lo personal, ¿a cumplir qué rol aquí en Unión? Y a tratar de lo que le hace falta al equipo, defender, rebote y después los goles vendrán solos si Dios quiere. Es un torneo muy competitivo este, vos lo conocés a pesar de tu joven edad, ¿no? Sí, la verdad que ahora hay bastante equipo que se están armando muy bien y creo que va a estar bueno el Federal, va a estar muy duro.